Rap, yeah, rap, rap evangélico, rap Escribirse me da mejor ahora que en la escuela Entre tantos temas, diré la verdad aunque te duela Si menospreciaré el talento hip hop de las aceras Pero si sigue así, haré featuring con un par de piedras Recalco tantos temas que escapan de mi mente Con la intención de ser plasmados en tu consciente Un consejo como en proverbio siempre está presente Y entre tanto te presento el que cambió mi vida en un instante Rapeo, no porque eso me defama Ni porque por el rap tuviera la que yo quiera en la cama Rapeo contra el sistema para sacarte del dilema Para que no vivas un problema y una muerte eterna Hablando maravillas del Dios de mis ancestros Aquel que me da vida, el que da brillo a los astros Predicando, rapeando, hablando de Jesucristo Para que tu fe crezca, creas y Dios no te deje en visto Vayan a los pueblos que están perdidos Sanen enfermos de nevida, los muertos El reino de Dios ya viene, eche fuera Demonios, hable la verdad Vayan a los pueblos que están perdidos Sanen enfermos de nevida, los muertos El reino de Dios ya viene, eche fuera Demonios, hable la verdad Ama de casa, estudiante, papá soltero Empresario, oficinista, obrero Cristiano entre comillas, que ha regresado a las andadas Pisando la gracia de Dios con acciones reprobadas Al que vive en melancolía o muere de felicidad Político sicario que cree en cualquier deidad Religioso ateo, me tiene sin cuidado Voy dejando el rap evangelio por cualquier lado Ese es mi aporte a este movimiento Ir por todo el mundo y si muero será en el intento Diciendo que Cristo viene, acéptalo en tu vida Que Él es la solución de esa nota Suicida, detente un momento, olvida el pasado Con tu mirada al frente, mírate ante Dios postrado Arrepentimiento de los pecados, hecho sin pensar Para vivir muere, para volar te tienes que humillar Vayan a los pueblos que están perdidos Sanen enfermos de nevida, los muertos El reino de Dios ya viene, eche fuera Demonios, hable la verdad Fallan a los pueblos que están perdidos Sanen enfermos de nevida, los muertos El reino de Dios ya viene, eche fuera Demonios, hable la verdad Rapero, cantante, artista nato, compositor Deja el egoísmo por un rato Hablamos de predicar vida, viviendo lo que hablamos Sin comercializar, damos por gracia lo que recibimos Tanta basura en internet y en los televisores Palmas que se pierden y tú preocupado por tus seguidores Nuestros oídos están asqueados de mentiras Tenemos hambre de libertad, alegría en nuestras vidas Vayan y hagan más discípulos Salgan a todo el mundo Salgan Yeah Alexis MR Marca registrada Yeah